Para el próximo 22 de marzo se realizará el ciclopaseo Ruta Veleña y El Carare, donde se efectuará un recorrido por los municipios de Barbosa, Vélez, Landazuri y Cimitarra. Evento organizado por parte de la Administración Municipal de Barbosa y de Cimitarra, quienes vienen promoviendo el deporte en toda la región. Ricardo, en este momento llevamos el día hoy, que es el último día de prescripción. Estamos prácticamente a 25 días del evento del ciclopaseo. Ya llevamos 220 personas preinscritas, pues dándole gracias a las delegaciones de Yopal, de Duitama, Paipa, Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá, Bogotá, Bucaramanga, Vélez, Puente Nacional, Moniquirá y de acá Barbosa, que también están participando y ya se hicieron su prescripción. Bueno, ¿cuál será el recorrido precisamente y cuándo se daría inicio y cuántos días duraría esta competencia? Bueno, el recorrido es Barbosa, Cimitarra, son 100 kilómetros, tenemos un 80% de sola montaña, perdón, un 40% de montaña y un 60% ya de descenso y plano. Bueno, es un día, así como dice el evento, ciclopaseo, la idea es que salgan con sus familias, es algo ir a pasear, no es competencia, es algo más recreativo. Entonces, la gente que quiere escribirse, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se pueden contactar para conocer un poco más acerca de la actividad? Claro, acá en Barbosa se pueden escribir en la Alcaldía Municipal, en la Oficina de Desarrollo Social y Económico y en la Ventanilla Única de la Alcaldía. Puente Nacional, en la Alcaldía, Moniquirá, Cicloéveres y en Vélez, Ecobike. Esos son los puntos de descripción. Y al número del celular, cualquier cosita, información al 321-588-4709.